Cuarto Poder te invita a su vigésima posada para chicos este 4 de diciembre a las 3.30 de la tarde. Trae una portada del periódico y un dibujo donde plasmes qué harías tú por un mundo mejor y recibirás un boleto de entrada. Habrán rifas, regalos y muchas sorpresas. Juntos, construyamos un mundo mejor con Cuarto Poder. El equipo de Pumach refrendó su liderato dentro del torneo de invierno de la Liga de Softball de Tuxtla Gutiérrez al vencer por 11 carreras a 5 a su similar de Picapiedras, al consumar una fecha más del certamen en el campo de pelota suave del Parque Cañahueca, donde se desarrollaron tres encuentros más. El lanzador Rodrigo Arrasola guió a su cuadro a adjudicarse su sexto triunfo en lo que va de la competencia, para de esta manera reafirmarse en la cima de la tabla general. Fernando Morales fue el pitcher perdedor de este duelo y junto con su equipo se posiciona en el penúltimo sitio con 57 carreras recibidas. Imágenes de Max Otero para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Luego de una intensa temporada a lo largo de casi cuatro meses, así como una ronda de cuartos de final y semifinales, por fin se definieron los campeones del torneo Clausura 2016 de la Liga Tuchlandia-Jedrez. En lo que respecta a la primera división, Romer Gutiérrez fue el campeón, mientras que William González lo hizo en la segunda división. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arsate, Deportes. Luego de cuatro fechas disputadas dentro de la quinta edición varonil de la Copa Italia, el cuadro de Pepe el Toro se encuentra como superlíder de la tabla de clasificación con la sumateria de 10 puntos. De esta manera el conjunto carnicero se colocó esta semana como los mandamás de la competencia, luego de cuatro partidos disputados al obtener tres triunfos y un empate. Situación que los deja con 10 unidades y una diferencia de seis goles a favor para quedarse con el primer lugar. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Cuello. El Club Deportivo Tuxtla, con el aval de la Asociación de Tenis del Estado de Chiapas, prepara su tradicional torneo del pavo para el próximo 18 de diciembre en las instalaciones del mencionado club y se desarrollará en la modalidad de dobles. De acuerdo con la convocatoria publicada por el comité organizador, el certamen se desarrollará en la categoría A, B, C, D y femenil 30 más. Se jugará en las canchas duras con las que cuenta el club, ubicado en la prolongación de la avenida Quinta Norte, frente al Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa. Imágenes de Max Otero para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Mari Carmen Vásquez. De colmillo a colmillo ahora ganó el de Grandamán, quien logró salvar su máscara en la lucha de apuesta, dejando sin cabellera a Capitán Furia, quien en su cumpleaños buscaba poner la cereza en el pastel. Sin embargo, su propio compañero de esquina, Destroyer Jr., se encargó de dejarlo fuera de circulación para ver cómo su cabello era cortado al final de la contienda. En la presentación de cada gladiador, Capitán Furia hizo su arribo al son del himno de los Estados Unidos y Grandamán con el de México. Una vez en el encordado, el rudo empezó a castigar al técnico hasta llevarlo entre los aficionados. Pero la respuesta vino por parte del enmascarado azul y con la llave famosa de la Atlántida, dejó fuera de circulación a su rival. En la segunda caída, el conocido también como Gringo Loco, aprovechó que Destroyer Jr. intervino en varias ocasiones a su favor para emparejar las cosas. Ya en la tercera y última caída, los dos tuvieron oportunidades para someter al rival, pero sin éxito. Y cuando parecía que las marrullerías de los rudos serían factor, Grandamán supo intuir que Destroyer Jr. le iba a pegar con una silla y antes de hacerlo levantó a Capitán Furia para que éste terminara con el golpe y después simplemente lo puso a espaldas planas para que el Apache Aguilar contara los tres segundos y decretara a Grandamán como ganador de la lucha. Con imágenes de Max Otero para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Este fin de semana en el superóvalo de Chiapas se acorrió la última fecha del campeonato Biker Sur y Cars y Óscar Martínez se coronó campeón de motos, mientras que Jorge Pedrero y Luis Martínez se llevaron el subcampeonato en los autos. De esta manera, el promotor de Biker Sur, Luis Martínez, comentó que para esta última fecha el piloto chiapaneco Óscar Martínez se proclamó campeón en la categoría de los 600 centímetros cúbicos y expertos libros. Mientras tanto, el encargado de Cars, Moisés Paredes, informó que en la última fecha se corrió en las categorías de 1.2.0 litros y Carlos Martínez, procedente de Cancún, Quintana Roo, se proclamó el campeón de la 1.8 litros, mientras que Jorge Pedrero Cerdain se quedó en el subcampeonato, mientras que en los 2.0, el oriundo de Jalapa, Veracruz, Adelfo Torres, fue el que se coronó. Mientras tanto, Luis Martínez, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se quedó con el segundo lugar. Con imágenes de Max Otero para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.